Quiero hablar sobre el poder de su presencia Cuán necesario es la presencia de Dios Cuán imprescindible es la presencia de Dios en nuestras vidas Cómo nuestras vidas son transformadas, son dimensionadas Y cómo nuestras iglesias son cambiadas Y aún las ciudades enteras son impactadas Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas Cosas sorprendentes comenzarán a suceder Aquí en Nehemiah vemos una historia contada La palabra de Dios dice que se reunió el pueblo de Dios Y comenzaron a invocar el nombre del Señor Y uno de los sacerdotes comenzó a leer y hablar Y decía enviaste tu buen espíritu Haciendo memoria de lo que Dios había hecho en el desierto A veces hay personas que dicen que no es bueno recordar el pasado de gloria Sin embargo la Biblia está llena de ejemplo De hombres que recordaban las hazañas de Dios en el pasado Eso procreaba una fe para una gloria nueva en el presente Y en Nehemiah capítulo 9 en el verso 20 Es toda una lectura que hace el sacerdote Y él comienza diciendo en este verso Enviaste tu buen espíritu para enseñarle Y no retiraste tu mano de su boca Agua le diste para quitar su sed Y lo sustentaste por 40 años en el desierto Y dice y nada le faltó Y dice y aunque el pueblo te falló Y aunque levantaron dioses extraños Y aunque en el Sinaí se fueron tras dioses paganos Este capítulo dice Tú le tuviste paciencia Y le soportaste todo Y le soportaste todas las cosas Le tuviste paciencia Y aún así a pesar del pecado horrendo de idolatría Y de lo malo que habían hecho delante de tus ojos No retiraste tu espíritu de sus vidas Sino que tu mano fue con ello Tú le diste pan en su boca Le diste agua para quitar su sed Y los sostuviste por 40 años Y nada le faltó Lo sorprendente es lo que viene Y dice sus vestidos no se envejecieron Ni se cincharon sus pies Cuando tú lees esto te das cuenta Los efectos de la presencia de Dios Los vestidos del pueblo de Israel No se envejecieron Los vestidos duraron 40 años Y no se envejecían No se rompían Y sus pies no se hinchaban La presencia de Dios en sus vidas Fue como nube en el día Y como fuego en la noche Amén Sonidita hijo mío Dame un toquecito aquí A su nombre Ellos hablan de como la presencia de Dios Muchas gracias Estuvo con ello de forma tangible Y como la presencia hizo que aún su ropa No se envejecieran Ni sus pies se hincharan Cuando caminamos en la presencia de Dios Comenzamos a tener beneficios incontables Nuestras vidas serán cambiadas Y serán transformadas La Biblia dice en el libro de Samuel En el capítulo 16 Primera de Samuel Que llegó el profeta Samuel A la casa de De Isaí de Belén Para ungir a alguien como rey El lugar de Saúl Pasaron siete hijos de Isaí Y a ninguno escogió Dios Más el que Dios quería Estaba en el campo Llamado David La Biblia dice que Cuando entró David Dios le habló a Samuel Y le dijo Este es A quien tú vas a ungir Él es el que yo he escogido Para que sea rey Y la palabra de Dios Dice en ese verso 13 Dice Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová Vino sobre David Dice la Biblia Que desde ese día en adelante La presencia de Dios Vino sobre el rey David Cuanto creen que hoy es un día Para ser ungido Por el toque del Espíritu Santo de Dios Desde ese día David fue capaz De hacer cosas extraordinarias Creo que David comenzó a matar Osos y leones Cuando la presencia de Dios Estaba sobre él Porque antes de su presencia Nadie puede ser efectivo Antes de su presencia Nadie puede avanzar Antes de su presencia No se puede crecer Todo tendrá efectividad Y todo va a funcionar Cuando tenemos la presencia De Dios en nuestras vidas Y hoy quiero hablarle De la presencia de Dios Y de su beneficio De como somos bendecido Con su presencia Como somos cambiados Como somos efectivo Como comenzamos a fluir En su presencia Alguien diga Aleluya En su presencia Comenzamos a ser inteligente Sabio Vivimos en un aumento constante Somos personas Que no nos estancamos Sino que hay un fluir De la presencia de Dios En el libro de Joel Capítulo 2 En el verso 28 Dice Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Profetizarán Y vuestras hijas Tendrán sueños Visiones Y vuestros ancianos Van a soñar Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y la sierva Derramaré mi espíritu En aquellos días Y dice Daré prodigios Y daré señales Y habrán maravillas Extraordinarias Si te fija Todo comienza Según Joel Cuando viene El derramamiento Del Espíritu Santo De Dios No hay visión Sin el Espíritu Santo De Dios No hay profecía Sin la presencia De Dios No hay sueños Sin la presencia De Dios La Biblia dice Yo derramaré Y cuando mi espíritu Se presente Entonces habrá visiones Entonces habrá sueños Entonces habrá profecía Alguien diga Aleluya Esto ocurrió En el día De Pentecostés En el capítulo 2 Dice Que sopló Aquel viento Recio Sobre aquella casa Donde estaban ellos Sentados Y dice La palabra de Dios Que hablaban En lenguas Según el Espíritu Le daba Que hablase En el Pentecosté No hubo Un avivamiento En el Pentecosté Lo que hubo Fue un derramamiento El avivamiento Viene para avivar Lo que una vez Estaba vivo Pero era la primera Que se derramaba El Espíritu Santo De Dios Sobre todo Cuerpo Que estaba presente Y yo creo Que no es la última Vez Yo creo Que esta noche Alguien va a Experimentar El derramamiento De Dios En su vida Y su vida Será alterada Y su vida Será cambiada Y su vida Será elevada Hay alguien Que diga Lo único Que quiero Es la presencia De Dios Sigo paro Es importante Entender Según Joel Que todo Comienza a suceder Cuando la presencia Es derramada Cuando viene El Espíritu De Dios La Biblia Dice en Isaías Que cuando Desciende El Espíritu De lo alto El desierto Será convertido En campo Aleluya Y el campo Será convertido En bosque Es la presencia De Dios La que hace Un desierto Fructífero Es la presencia De Dios La que cambia Un adicto A droga Y lo convierte En profeta Es la presencia De Dios La que cambia La protituta Es la presencia De Dios La que va a cambiar Al ser humano Hay alguien Que diga Amén Por eso Es importante Entender Y anhelar Cuando la presencia De Dios No está Que sucede Nos estancamos Cuando la presencia De Dios De Dios No está Somos torpes Somos ciegos Espiritualmente Las visiones Dejan de fluir El crecimiento Se detiene Tus sueños Son inalcanzables Si su presencia El predicador Lo que hace Que cansa Los oyentes El salmista Sin su presencia Tormenta A los que escuchan El profeta Sin la presencia De Dios Se convierte En un adivino La Biblia Dice Que el que Inspiraba A los profetas Era el Espíritu Santo Segunda de Pedro 1.21 Dice que el Espíritu Santo Era la fuente De la profecía Y que ninguna Profecía Venía Por voluntad Humana Si no era Por la inspiración Del Espíritu Santo De Dios Sin su presencia Las iglesias Son un club social Llena de gente Muertas Sin su presencia La oración Es un rito Sin su presencia El ayuno Es pasar hambre Pero con su presencia Somos más Que vencedores Con su presencia Alabado sea Dios Con la presencia De Dios El tantamudo Boisé Hizo temblar La nación Más poderosa De la tierra Con su presencia Sansón Mató leones Y vencía A los filisteos Con su presencia Gedeón Convocó Ejército Con su presencia Saúl Fue transformado Y yo Profetizo Hoy Que la presencia De Dios Va a venir Sobre todo El que está aquí Y estoy orando Por eso Y yo sé Que algo Sucede Y sucederá En tu vida Sigo paro Sigo paro Una radio Cristiana Sin presencia Es bulla Alguien Tiene que entender Esto No podemos Permitir Que ninguna Sabiduría Humana Sustituya El Espíritu De Dios En nosotros No importa Cuanto Estudia En la universidad Si no Tiene Si no tiene El Espíritu De Dios Te seca Alguien Tiene que Alabar A Dios La letra Mate El Espíritu Da vida No es que no Estudie Estudia La palabra Pero con quien Estudia Con el que Escribió La palabra El Espíritu Santo De Dios El inspira Maestro Poderoso Que te enseñen Pero el Espíritu Santo De Dios Es el que Nos enseña Cuanto Dicen Amén Su presencia En el desierto Los cambian Ahora quien Es su presencia De quien Hablamos Quien Era la nube En el desierto Quien Era el fuego Quien vino Sobre David Cuando la Presencia De Dios El Espíritu De Jehová O el Espíritu Santo Vino Sobre David La vida De David Fue Transformada David Cambió Y sabe Que desde Ese día Dice Desde ese Día Vino El Espíritu De Dios Sobre David Desde ese Día Fue que David Se hizo Efectivo Desde ese Día Fue que David Se hizo Un verdadero Cantor Desde ese Día Alguien Alabe A Dios Y sabe Cuál fue La primera Señal De que David Estaba Ungido No fue Porque mató Osos Y leones La primera Señal Cuando tú Estás Ungido Es que Te convierte Un Adorador David No era Conocido Por matar Gigante David 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 Lo conocieron Porque Cantaba Bueno Usted No está Aquí Todavía A David Lo Recomendaron Porque Era un Adorador De Dios Sigo O paro Le dijeron A Saúl En la casa De Isaías Hay un Muchacho Que cuando Canta La presencia De Dios Desciende David Fue Conocido Como Adorador Tú No puedes Matar Gigante Si primero No eres Un Adorador So la Vida De David De Sansón Y de Todos Ellos Fue Transformada Cuando Sobre Ellos Vino La Presencia De Dios El Espíritu Santo Del cual Quiero Hablar Él Es La Fuente De Todo Poder El Espíritu Santo Es La Fuente De Poder Y Fue La Fuente De Poder En El Antiguo Testamento Él Era La Fuente De Profecía De Los Profetas El Espíritu Santo Era La Fuente Aún En Los Salmos Sabe Que El Que Escribió Los Salmos Fue El Espíritu Santo Bueno La Biblia Entera Sabe Que Cuando David Escribía Y Cantaba No 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 Él Era El Espíritu Santo Segunda De Samuel David Dice Esto El Capítulo 23 Dice Estas Son Las Palabras Postreras De David Dijo David Hijo De Isaí Dijo Aquel Varón Que Fue Levantado En Alto El Ungido Del Dios De Jacob El Tú Se Cantó De Israel Dijo David El Espíritu De Jehová Hablado Por Mí Y Sus Palabras Ha Estado En Mi Lengua Era El Espíritu De Dios Que Inspiraba David A Escribir Ese Salmo 23 Cuando Lea El Salmo 23 David No Te Lo Está Escribiendo A Ti Te Lo Está Escribiendo El Espíritu Santo Él Es Que Te Está Diciendo Jehová Es Tu Pastor Y Nada Te Faltará Sin El Espíritu Santo Amados No Se Puede Fluir Cuando No Está La Presencia La Gente Empuja En Vez De Fluir Cuando La Presencia De Dios Está Ausente Queremos Hacer La Cosa Por Fuerza Pero Cuando Dios Está Presente Las Cosas Suceden Por Su Poder La Biblia Dice Que No Es Con Fuerza Ni Con Ejército Que Es Con Su Santo Espíritu Dala No Va Ser Cambiado Por Un Gobernador Dala Va Ser Cambiado Por Un Pueblo Lleno Del Espíritu Del Espíritu Del Espíritu De Dios Él Era La Fuente De Poder En Sansón Él Era La Visión Con Ezequiel El Espíritu Santo Era Quien Le Revelaba Daniel El Espíritu Santo Era Que Le Mostraba A Daniel Las Cosas Que Tenían Que Suceder Él Estuvo De Génesis Manifestándose En Toda La Creación Sigo Paro Y la Biblia Dice Tú Enviaste Tu Buen Espíritu Él Era El Poder La Fuente De Poder En El Antiguo Testamento Pero También Fue La Fuente De Poder En El Nuevo Testamento La Biblia Dice Que El Apóstol Pablo Era Guiado Por El Espíritu De Dios La Biblia Dice Que Pedro En La Casa Santo Y Le Dijo Tres Hombres Te Buscan Yo Los Envié Ve Con Ellos Porque Tengo Un Avivamiento En La Casa De Cornelio Pedro No Fue A la Casa De Cornelio Por Inspiración Humana Ni Porque Se Inventó El Secreto Pastores De Caminar En Lo Sobre Natural Es Una Guía Total Del Espíritu Santo Vivir Rendido Al Espíritu Santo De Dios Sin Espíritu Santo No Hay Vida Sigo Paro Sigo Paro El Espíritu Santo No Solo Era La Fuente De Poder En Nuevo Testamento Sino Que Fue La Fuente De Poder En El Ministerio De Jesús El Espíritu Santo Era Quien Obraba A Trave De Jesús Era Quien Obraba Con Jesús El Fue Que Creó El Cuerpo Del Maestro En El Vientre De María No Dijo El Ángel Vendrá La Sombra Del Altísimo A La Sombra El Espíritu De Dios Y El Santo Ser Que Llevará En Tu Vientre Será Llamado Hijo De Dios El Espíritu Santo El Que Crea La Biblia Dice En Salmo 3 En Con De Tu Rostro Se Turban Las Bestias Del Campo Mueren Dejan De Ser Vuelven Al Polvo Mas Tu Envía Tu Espíritu Y Son Recreado Otra Vez El Es El Encargado De Crear Todas Las Cosas Por Orden Del Padre El Espíritu Santo Es El Poder Creativo De Todas Las Cosas El Detalle Que Él No Es Aceite Y Es Aceite Él Es Una Persona Real Con Sentimientos Espirituales Es Una Persona Que Habla Pablo Dice Él Habló Conmigo Y Me Dijo No Vaya Asia Había Macedonia Pablo Dice Que El Espíritu Santo Lo Guiaba Y Lo Hablaba Yo Le Pregunto A Todo El Que Está Aquí Por Qué Quiere Caminar De No Vaya Asia Y Dice Y No Me Permitió Predicar Un Hombre Como Pablo Que Predicaba Hasta Durmiendo Lo Agorpeaban Le Tiraban Piedra Lo Partía Se Levantaba Sacudía El Polo Y Se Levantaba La Iglesia Ese Tipo Era Imparable Ese Tipo No Tenía Espíritu De Ñoñer Ese Tipo Imparable Y El Espíritu Santo Dice Aquí No Predique Porque Que sabe A donde Hay que Predicar Y Lo Envía Macedonia Y Cuando Llega Macedonia Lo Envió Para Que Derrocara Un Espíritu De Pitón Aquella Divina No Sé Si Sigo Pare Cuando Veía Pablo Los Hermanos Decía Aquí Estos Son Siervos Del Dios Altísimo Mire Que Diablo Se Atrevió A Llamar Al Dios El 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 Más Alto El Dios Altísimo Y Esto Anuncian El Camino De Salvación Pero Dice Que Lo Hacía Por Muchos Días Hasta Que Un Día Pablo Se Enojó Se Incomodó Y Le Dijo Espíritu Sal De Y Desde Ese Día El Demonio Se Fue Este Espíritu Tenía Atada Macedonia Entera Era Un Espíritu De Confusión Pero Cuando Llegó Pablo Enviado Por El Espíritu De Dios Tuvo El Poder De Echar Fuera Ese Demonio Y La Función De Ese Espíritu Era Tres Funciones Primero Distraer A Pablo Segundo Confundirlo Y Tercero De Conectarlo Pero Pablo Lo Echó Fuera En El Nombre Poderoso De Jesús Y Yo Creo Que Los Demonios Se Van Cuando El Poder De Dios Está Presente El Espíritu Santo Era La Fuente De Poder En El Ministerio De Jesucristo Esos 10 38 Dice Conungió Dios Con El Espíritu Santo Y Con Poder A Jesús De Nazaret Y Estando Haciendo Bienes Y Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Si Usted Tiene Problemas Con La Trinidad Más Claro De Ahí No Cante Un Gallo Mexicano Ungió Dios Padre Con El Espíritu Santo Hijo A Jesús De Nazaret Y Este Anduvo Haciendo Bienes Jesucristo No Podía Hacer Milagro Si No Era Por El Espíritu De Dios Yo Sé Que Le Choca Pero Él Dijo Yo Por El Dedo De Dios Hecho Fuera Los Demonios La Biblia Dice Y El Poder De Dios Estaba Sobre Él Para Sanar Todo Lo Que Cristo Hizo En La Tierra Lo Hizo Como Un Hombre Lleno Del Espíritu Santo Dándonos Nosotros Entender Que Como Él Anduvo Podemos Andar Y Como Él Caminó Podemos Caminar Porque Él Dijo Conviene Que Yo Me Vaya Porque Yo Le Enviaré Al Espíritu Que Está En mí Alguien Tiene Que Decir Aleluya Alguien Tiene Que Decir Aleluya No Solo Era La Fuente De Poder En El Ministerio De Jesús El Espíritu Santo Era La Fuente De Poder En La Iglesia Primitiva Jesús Le Dijo Recibirán Poder Cuando Venga Sobre Usted El Espíritu Santo En La Iglesia Primitiva Los Líderes No Eran Escogidos Por Lo Que Sabían Sino Por El Depósito De Dios Que Tenían Por Eso Pedro Dijo Busquen Siete Hombres Llenos Del Espíritu Santo Si Hay Algo De Importancia En La Iglesia Es Asegurarse Que Todos Estén Lleno Del Espíritu Santo Un Creyente Lleno Del Espíritu Santo Es Una Bomba Contra El Diablo Un Creyente Lleno Del Espíritu Santo Hace Huir Miles Demonios Alguien Tiene Que Alabar A Dios No Te Conforme Con Ven A La Iglesia Y Sentarte Busca El Espíritu Santo Hasta Que Te Llene Hasta Que Lo Conozca Hasta Que Sea Tu Amigo Hasta Que Camine Con Él Hasta Que Él Te Hable Ese Es Tu Llamado No Estás Aquí En Esta Noche Para Conocer Un Hombre No Estás Aquí Para Conocer Una Mujer No Fiste Invitado Por Mi No Yo No Te Invité No Fuiste Invitado Por La Pastora Gómez No Lo Que Pasa Es Lo Siguiente Es Que Un Abismo Llamó A Otro Abismo Tú Estás Aquí Porque Él Puso El Querer Y El Hacer Tú Viajaste De Lejos Porque Él Te Trajo Para Un Encuentro Que Cambiará Tu Vida Para Siempre El Espíritu Santo Está Aquí En Esta Noche Alguien Diga Aleluya El Espíritu Santo Está Aquí En Esta Noche Y Va A Cambiar Tu Estilo De Vida Y Te Va A Dimensionar Me Da Tanta Tristeza A ver Gente Con Los Brazos Cruzados Como Que Le Están Hablando De Biden O De Tron O Le Están Hablando De Una Política Barata Te Estamos Hablando Del Que Hizo Cielo Y Tierra Su Espíritu Adornó Los Cielos Hay Alguien Que Adora Dios Su Espíritu Adornó Los Cielos Sigo Paro Sigo Paro Antes De La Presencia De Dios No Se Puede Hacer Nada El Primer Hombre Que Se Use La Palabra Y Fue Lleno Del Espíritu De Dios El Primer Hombre En La Biblia En Ser Lleno Del Espíritu De Dios No Fue David Ni Fue Moisés Ni Fue Abraham Ni Fue Enoch El Primer Hombre Que Textualmente Dice Y Fue Lleno Fue Un Hombre De La Tribu De Judá Nieto De Ur Llamado Bethelahel La Biblia Dice Que Dios Le dijo A Moisés Yo Conoco A ese Joven Y lo He Llenado Del Espíritu De Dios En Sabiduría En Ciencia En Inteligencia Para Inventar Diseñar Y Para Trabajar Antes Este Joven No Tenía La Capacidad De Tener Diseño Pero Cuando Vino El Espíritu De Dios Le dio Sabiduría Y Le dio Inteligencia Alguien Diga Aleluya Y Yo Estoy Aquí Parado Para Profetizarle En Fe Que El Espíritu Del Señor Me Envió A esta Noche Aquí Cuando La Pastora Me Invitó Estuvimos Orando A Mi Se Me Olvidó A Ella Se Olvidó Entró La Pandemia Se Fue La Pandemia Y Siguen Con La Pandemia Y Quiera Se Fue La Pandemia Y Escuche Bien Y El Espíritu De Dios Me Dijo Camino De Mi Casa A La Iglesia Tienes Que Ir A Dallas Y Tienes Que Ir A La Iglesia De La Pastora Yo Estoy Aquí Enviado Por El Espíritu Santo Y Yo Sé Que Alguien En Esta Noche Va A Ser Tocado Por El Espíritu Santo De Dios Alguien Diga Aleluya Cuando Él Llega Se Rompen Las Cadenas Cuando Él Llega Se Va El Cautiverio Cuando Él Llega Los Cautivos Son Libres Cuando Él Llega Los Demonios Chilan Y Se Van Cuando Él Llega El Cáncer Desaparece Hay Alguien Que Cree Que Donde Hay Dos O Tres En Su Nombre Él Está Ahí Sientes Un Minutito Sigo Paro Atáqueme Atáqueme Sigo Paro So Ya Sabemos Sin la Presencia De Dios Empujamos Con la Presencia De Dios Fluimos Sin la Presencia De Dios Inventamos Con la Presencia De Dios Diseñamos Sin la Presencia De Dios Adivinamos Con la Presencia De Dios Profetizamos Sin la Presencia De Dios Dividimos Iglesia Con la Presencia De Dios Multiplicamos Iglesia Sigo Paro Sin la Presencia De Dios Las Radios Cristianas Son Buya Con la Presencia De Dios Es Una Conexión Con El Cielo Nadie Quiere Oír A Alguien Por Oír Aleluya Sin la Presencia De Dios No No Podemos Fluir Si su Presencia Farta Seremos Seremos Torpe Tan Irritante Somos Tan Carnales Nos Humanizamos Tanto Queremos Hacer La Cosa Por Nuestra Fuerza ¿Sabe Que Lo Mejor Que Tú Puedas Hacer En La Oración Quedarte En Silencio Y Esperar A Que Él Llegue Porque Cada Vez Que Entra Orar En La Carne Y Lleva Tu Lista Grande Nota Que A Los Pocos Minutos Estás Cansada Y Lo Que Quiere Mirar El Reloj Para Ver Que Ahora Va Terminar Dios No Se Va A Relacionar Con Tu Carne Él Y Tu Carne Son Enemigos La Carne Puede Orar La Carne Puede Ayunar Hay Gente Que Ayunan En La Carne Una Hermana Ayuna Para Que Se Muera La Esposa Del Hermano En La Carne Hay Gente Que Intercede En La Carne Sabe Lo Que La Carne Le Tiene Miedo Esperar Cuando La Carne Tiene Que Esperar A Dios Comienza A Morirse Y Dios Se Te Va A Esconder Hasta Asegurarse Que Tu Carne No Este Presente Sigo Paro Yo estoy Hablando De La Presencia Del Dios Vivo Cuando Tú Lees El Libro De Éxodo Ahí Hay Algo Medio Confuso Pero No Es Confuso Dios Desciende En El Sinaí Y Le Dice A Moisés Al Tercer Día Descenderé Y Cuando Dios Descendió Dice Que Habían Truenos Relámpagos Y Había Un Fuego Abrazador El Sinaí Se Encendió Los Israelitas Temieron Pero Cuando Moisés Sube Que Dios Le Dice Sube Dice Que Cuando Moisés Sube Entró En Una Oscuridad Y Lo Más Grande Es Que Dios Le Dice Yo Habitaré La Oscuridad Para Siempre De Hecho Salomón Lo Dice Cómo Es Posible Que El Que Habita En Luces Inasexible También Habita En Oscuridad Cuando Dios Habita En Oscuridad No Está Hablando De Tinieblas Diabólicas Está Hablando De Un Lugar Donde Tu Carne No Lo Encuentra Donde Tus Sentidos No Lo Pueden Tocar Es 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 Donde Dios Se Esconde A Tu Carne Para Revelarse A Tu Espíritu Por Eso El Lugar Santísimo Se Dice Que Era Como Un Cubo Pequeño En El Lugar Santísimo No Cabían Dos No Podía Y Tú Y Tu Mujer Uno Solo O Era Ella O Era Tú En El Lugar Santísimo No Cabían Dos Solo Uno Porque Hay Dimensiones Donde Dios Dice Es Contigo Ni Es Con Tus Hijo Ni Con Tu Esposo Ni Con Tu Esposa Es Contigo Y Sabes Que Más Bien El Lugar Santísimo El Lugar Santo Era Medio Luminoso Pero El Lugar Santísimo Dice Que Era Oscuro La Luz Del Sol No Podía Penetrar Porque Era El Lugar De Intimidad Era El Lugar Donde Dios Se Escondía Era El Lugar Donde No Lo Podía Ver Con Tus Ojos Sino Con Tu Espíritu Era El Lugar Donde La Distracción Se Moría Era El Lugar Donde Todo Sentido Que Tenía Que Morir La Presencia De Dios En Lo Más Grande Del Cielo De La Tierra Y De La Galaxia Su Presencia Es Vida Sigo Par Cuando Su Presencia Estaba Allí Moisés Dijo Él Estaba En La Oscuridad Porque Dios Se Le Esconde A Moisés Para No Matarlo Porque Hombre No Puede Verlo Y Quedar Vivo La Pregunta Es Cuanto Anhela La Presencia De Dios Cuanto Anhela Un Contacto Diario Con Ella Una Continuidad Cada Mañana Que Cada Día Seas Alterado Por Estar En Contacto Con Su Presencia Cuanto Anhelan El Río Del Espíritu Santo En Sus Vidas Cuanto Anhelan Comunión Con El Espíritu Santo Oírlo Hablarle Cuando Yo Venía En El Avión Él Venía Hablándome En Un Momento Salí Del Tiempo Yo Sé Que Eso Es Muy Raro Pero Así Fue Salí Del Tiempo Estando En El Tiempo Y Fuera Del Tiempo Y Allí Él Comenzó A Enseñarme Cosas Y A Mostrarme Un Futuro Glorioso Que Está A Punto De Manifestarse Para La Iglesia En El Avión Ahí Dice El Profeta Dice Jeremia Porque Él No Es Dios Solo De Cerca Sino También Dios De Lejos No Hay Distancia Que Te Separe De La Presencia De Dios No Hay Lugar Donde Tú Vaya Que Él No Este Contigo No Hay Lugar Donde Te Esconda Que Él No Te Vea Su Presencia Es Real El Espíritu Santo Es Una Persona Es Un Amigo Es Un Instructor Es Un Maestro Él Me Enseña A Administrar El Espíritu Santo Es Mi Mejor Maestro Por Eso Hay Versículos Que Tú Lo Ve Y De Pronto Te Brincan Y De Ese Versículo Un Mundo De Revelación No Viene De Ti Es El Espíritu Santo Enseñándote Su Palabra El Espíritu Santo Es Tu Mejor Amigo Él Es Tan Real Como Tú Mismo Más Real Que Tú Alguien Diga Aleluya El Espíritu Santo Es El Que Comanda Todo De Ejército Angelical Sigo Paro Hubo Un Hombre Que Tuvo Una Experiencia Angelical Que Se Llama Ángeles En Misiones Especiales Yo Lo Leí Hace Muchos Años Ese Libro Ya Está Todo De Cacarado Pero Está Ahí Y Eso Fue Un Señor En Idaho En El 80 Como Los Ángeles Graviel Miguel Venían A su Casa Y Convirtieron Su Casa En Un Cualter General De Reunión Angelical Y Él Hablaba Con Los Ángeles Dios Lo Llevó Al Cielo Estuvo Allá Y Ángel Graviel Le Dijo Quien Es El Espíritu Santo Y El Ángel Graviel Según Él Le Dijo El Espíritu Santo Es El Que Comanda Todas Las Cosas Nada Puede Susistir Ni Moverse Sin Él Y Dice Él Que Mientras Estaban Hablando El Ángel Gabriel Le Dijo Calla Que Pasa El Espíritu Santo Me Está Diciendo Que Nos Movamos A Tal Parte De La Tierra Porque Hay Una Batalla Que Librar Contra Demonio Y Se Aparecieron Y Se Fueron Y Todos Los Demonios Y Le Dijo El Ángel El Espíritu Santo Es Tan Poderoso Que Cuando Un Animal Pisa Una Hoja En La Amazona Él La Escucha La Ve Y La Sabe Nada Sucede Sin Que Él Lo Sepa El Cáncer Que Tú Tienes Ya Lo Sabe La Enfermedad Que Tú Tienes Ya La Sabe Y Él Está Aquí Para Poner Su Mano Sobre Ti Es Una Persona Es Una Persona No Es Una Cosa Es Alguien Es Una Persona Usted Me Ve Hablando Pero Yo Soy Como Un Maniquí Detrás De Mí Hay Alguien Hablándome La Sabiduría No Procede De Mí Usted Ve Tengo Que Seguir Hablando Porque Él Me Dijo Sigue Hablando Hasta Que Vea La Señal Acostumbrada Yo Estoy Esperando La Señal Del Espíritu Pero Él Está Aquí Para Cambiar Tu Estilo De Oración Él Está Aquí Para Darle Poder A Tu Pastorado A Tu Iglesia Él Está Aquí Para Que Te Vaya Con Hambre Con Sed De Conocer Al Espíritu Santo Leí Un Testimonio Años Atrás Y Recientemente Encontré Ese Librito Y Todo Roto Y Dije Wow Hace Veinte Años Leí Este Libro Y Lo Comencé A Leer De Paul Yoguillo El Hombre De La Iglesia Más Grande Del Mundo Y Dice Que Él No Crecía Y Todo Le Achacan Su Crecimiento A Las Células Y Realmente Eso Fue Parte Pero Esa Estrategia Fue El Espíritu Santo Que Se La Dio Sigo Paro A Los Cultos En Los Hogares Él Dice Que Él No Crecía Y Él No Crecía Y Un Día En Una Revelación Dios Le Habló Y Le Dijo Que Hizo Israel En El Desierto Para Tomar Codornice Y Él Le Dijo No Nada ¿Quién Trajo La Codornice? No Sás Mi Viento Cuando Yo Sople Le Tire Codornice En Las Puertas De Las Tiendas Y Le Dijo Es Lo Único Que Tú Necesitas Hacerte Amigo De Mi Espíritu Para Que Él Sople Y Te Traiga La Gente Es El Hombre Que Tiene Más De Un Millón De Miembros Sigo Paro Es Una Persona Muy Real Él Encomenda El Mande Lortina Los Ángeles Hay Ángeles Aquí Que Todavía No Lo He Podido Ver Porque El Espíritu No Le Dado Orden De Que Se Me Rebele Porque Él Está Coordinando Cada Palabra Cada Cosa Está Poniendo Cada Cosa En Su Lugar Para Luego Hacer Cuanto El Padre Ha Decidido Hacer Aquí La Pregunta Es Mi Conciervos Hermanos Mujeres De Dios Sielbas Profetas Pastores Los miles Que están En las Redes Cómo Traemos La Presencia De Dios Cómo Caminamos Con Ella Qué Tenemos Que Hacer Para Que Su Presencia Este Fluyendo En Nuestro Servicio Primero Tienes Que Morir A Ti Tiene Que Perder Tu Imagen Tiene Que Dejarte Tener La Idea De Que Las Cosas Van A Suceder A Través De Tu Fuerza Una De Las Condiciones Para El Sumo Sacerdote Es Que Cuando Ministraba Dios No Podía Sudar No Podía Sudar Tenía Todo Que Hacerlo Rendido Porque Dios Detesta Que Usemos La Fuerza Humana Cuando Se Trata De Su Presencia Sigo Paro Que Tenemos Que Hacer Cómo Traemos La Presencia De Dios Que Hacemos Primero Es Rendirnos Segundo Ministrarle A Dios La Biblia Dice En Samuel Que La Voz De Dios Escaseaba Y Las Visiones Ya No Habían Con Frecuencia Dios Se Alejó Del Pueblo No Había Visiones Ni Había Sueños Ni Había Voz De Dios Las Cosas Dejaron De Susistir Porque Dios No Estaba Manifestándose Ahora Cuando Vuelve Dios Al Pueblo Dice La Biblia Que Cuando Nació Samuel Y Este Fue Presentado Y Llevado Dice Mientras Ministraba Samuel Ministraba Samuel A Jehová En Presencia De Elito Y Dice Lo Siguiente Y Luego Se Le Apareció Jehová Cuando Dios Fue Ministrado Él Descendió A Ministrar Tú No Puedes Llegar A La Iglesia Con La Boca Callada Tú No Puedes Venir Aquí Tirar Tu Pedazo De Carne Ahí Duérmete Tú Tienes Que Entrar Por Sus Puertas Con Acción De Gracia Por Sus Atrio Con Alabanza Tú Tienes Que Venir Adorándole Ministrándole A Él Cantándole Salmo Higno Adorando 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 Nombre Ministra De A Dios Porque Él Te Va A Ministrar A Ti La Palabra De Dios Dice En Hechos 13 Dice Ministrando Esto Al Señor Dijo El Espíritu Santo La Presencia De Dios Siempre Va A Descender Cuando Aprendemos A Ministrar Su Presencia Anhela Ser Anhelada Tú No Puedes Vivir En Su Presencia Si Primero No Vives Para Su Presencia No Puedes Vivir En Si No Vive Primero Para No Puede Vivir En Su Presencia Si No Vive Primero Para Su Presencia Si No Comienza A Gustar Cosas Para Su Presencia Si No Comienza A Dejar Cosas Por Su Presencia Si No Comienza A Quitar Programa Por Su Presencia Si No Comienza A Cortar Relaciones Por Su Presencia Cuando Te Interesa Su Presencia Su Presencia Viene A Ti Hay Alguien Listo Para Vivir Para Su Presencia Porque Su Presencia Quiere Vivir Contigo Aleluya Es Ya vi La señal Que esperaba Su Presencia Está Aquí Acabo De Ver Un Ángel Parado Allí Con Una Cadena Antigua Delante De Mi Rompiéndola Ángeles Acaban De Colocar En Cada Punto De La Iglesia Dios Va Romper Cuanta Cadena Hay Que La Gente Aquí Presente El Espíritu De Dios Está Aquí Para Romper Toda Cadena Alaba La Gloria De Dios Alaba La Gloria De Dios Alaba La Gloria De Dios Lo Es Empujando Es Fluyendo Alaba La Gloria De Dios Veo Cadena Rompiéndose A la Parte Derecha Veo Cadena Reventándose En Este Ligo Y Amarro En El Nombre De Jesús Esta Tarde Yo Vi Tres Principados Uno Vestido De Azul Otro Vestido De Rojo Y Otro Vestido De Amarillo Y Me Dijo Dios Voy A Romper Las Cadenas Del Diablo Y Voy A Romper La Hechicería Y Voy A Reventar Los Espíritus Ancestrales Y Todo Espíritu Familial Que Ata Gente Y Todo Espíritu Antagónico Será Roto Ahora En El Nombre Poderoso De Jesús Oh Gloria a Dios Estoy Viendo Una Guerra Terrible De Un Ángel Peleando Con Una Serpiente Antigua Hay Un Espíritu Antiguo En Esta Región Que No Deja Que Las Iglesias Crezcan Hay Un Espíritu Antiguo En Esta Región Espíritu De Competencia Yo Te Cadenas En El Nombre Poderoso De Jesús Hablo A Todo Espíritu Presente Suelta Esa Joven Suelta Esa Mujer Deja El Pueblo Ahora Sigo Orando Sigo Orando Sigo Orando Sigo Orando Sigo Marabose Catara Basayama Maraboso Kotorobosa Nifo Mas Alaba Hayama Amas Sacatar Masaya Oh Gloria Dios Oh Gloria Dios Oh Gloria Dios Rompas Ese Yugo Ahora Rompas Esa Cadena Ahora Rompas Esa Cadena Ahora Suelta Ese Hombre Suelta Esa Mujer Espíritu De Hechizo Espíritu De Hechizo Espíritu De Hechizo Ustedes Pendiente Los que Vayan Cayendo Tráiganlo Aquí El Espíritu De Dios Lo Está Liberando Ahora Espíritu De Hechizo Te Hato En el Nombre De Jesús Hato Los Espíritu Que Vienen Desde México Te Hato Hechicería Para Atrás Hechicería Atrás En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Rompanse Las Cadenas Rompanse Las Ligaduras Ora 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 Sig Corando Sigo Orando Adora a Dios Adora Dios Sigo Orando Sigo Orando Sigo Orando Aziz En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Espíritu de enfermedad Espíritu de enfermedad Espíritu de enfermedad Sigo orando amados hermanos Se está desatando la bendición Sigo orando, sigo orando Sigo orando, sigo orando Ahí donde tú estás Pídele a Dios que tú quieras Su bendición en esta noche Pídele a Dios que tú quieras Su bendición en esta noche En el nombre poderoso de Jesús Imael muévete a las multitudes En el nombre poderoso de Jesús Paseate Nazareno, paseate Ahí está el Espíritu de Dios Rompiendo cadenas Allá atrás, a la parte izquierda Veo cadenas que se quiebran Veo yugos que se pudren En el nombre poderoso de Jesús Sigo orando, sigo orando, sigo orando Sigo orando Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Sigo orando, sigo orando Sigo orando Dile a Dios que hoy es el día de tu bendición Dile a Dios que tú anhelas su presencia Dile Señor lléname de tu Espíritu Dile Señor lléname de tu Espíritu Sigo orando Sigo orando allí En el nombre poderoso de Jesús Levanta tus manos al cielo En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Recibe la unción Se libre Se libre en tu mente Se libre en tu cuerpo Se libre Pa, 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 pa En el nombre de Jesús Libertad para tu vida Se libre de la enfermedad Ahora Ahora en el nombre de Jesús Sigan orando, sigan orando Sigan orando, sigan orando Se está rompiendo las cadenas aquí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Satanás suelta las vidas Satanás suelta a esa muchacha Satanás suelta a esa joven Espíritu de enfermedad Fuera Espíritu de enfermedad Fuera En el nombre poderoso de Jesús Sigo orando allí Sigo orando allí Sigo orando Sigo orando, sigo orando Ora el poder de Dios Ora el poder de Dios está aquí Sigo orando, sigo orando Sigo orando, sigo orando Espíritu de enfermedad suéltala Levántale, llévala ya Espíritu de enfermedad suéltala Sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando Se están rompiendo las cadenas La enfermedad está desapareciendo Sigo orando allí Sigo orando allí Sigo orando allí No escucho tu voz Este pueblo tiene que clamar más fuerte a Dios Clama a Dios Dile a Dios que te toque Dile a Dios que te toque Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sigo orando, sigo orando, sigo orando Pídele a Dios que te toque Pídele a Dios que te llene Mientras el coro adora al Señor Allí usted pídele a Dios No deje escapar este momento Levanten sus manos Ustedes vienen con hambre Levanten sus manos ¿Cómo te llamas? Verónica ¿Qué tiempo llevas sufriendo de la espalda? Dos años Dos años ¿Qué síntomas sientes ahora? ¿Te duele allí? Dos años Levanta tus manos Vi un personaje que pasó la mano ahora mismo por tu espalda Te está curando Te está curando el poder de Dios Te está curando el poder de Dios Alaben la gloria de Jesús en esta noche Clama, clama Sé sano en el nombre de Jesús Sé sano en el nombre de Jesús Levántate mujer porque Dios acaba de hacer tu milagro Dóblate Brinca, dime cómo te sientes El poder de Dios cayó sobre ti Alaba la gloria de Dios ¿Cómo te sientes? Busca, cómo te sientes Ya no hay dolor Bájate, bájate Intenta hacer lo que no podía hacer Sigan alabando a Dios Sigan alabando a Dios Estás sana Levanta tus manos allí Adora a Dios Levanta tus manos allí donde tú estás Hay muchas enfermedades En la garganta Aquí Pero hay una mujer Que tiene comienzo De un Pequeño tumor canceroso En su garganta El puyón que siente allí En tu garganta Es una enfermedad mala Que está manifestándose Que está manifestándose Hay días que tose sangre ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer? Yo veo ahora Por todas las que sufren De la garganta Pero es específica ¿Dónde está? Siente El jalón En tu garganta Es una enfermedad maligna El poder de Dios Está aquí Para curártela Está moviéndose el poder de Dios Alguien alabe a Dios En esta noche Vamos alabe a Dios Porque Él está fluyendo allí Hace tiempo Empecé con una Con una tos Y hubo un tiempo Que se me fue mi voz De ahí mi voz cambió Pero a veces Me sale sangre cuando Pregunto ¿Tú sientes eso así? ¿Ah? Siente el punto Que te Puya algo allí Levanta tus manos Escúchame Voy a orar por ti Porque tu fe Es grande ante Dios Tú no eres la mujer Que yo llamé Pero Como le has creído a Dios Él se ha compadecido de ti Recibe tu sanidad Ella es la mujer Ponte aquí ¿Cómo te llamas? Vicky Cristales Quítate la mascarilla Yo no tengo coronavirus ¿Cómo te llamas? Vicky Cristales ¿Qué tiene usted allí? Tengo ocho años De tener un dolor Y Ocho años Efervescente Tú eres la mujer Efervescente Me arde No puedo tomar Bien escuche Yo estaba en el avión Cuando Dios me habló de usted Por cuanto usted Le ha servido a Jehová En esta casa Jehová se agrada Y te sana Se sana en el nombre De Jesús Alguien tiene que alabar A Dios Porque Jehová Está sanando a esta mujer Alguien grita Aleluya Sigan adorando a Dios Allí Volví a ver el ángel Y me enseñó la cadena Otra vez Significa que Dios No ha terminado De liberar De liberar De liberar De atraerte Y liberación Está rompiéndose cosas Usted Usted joven Usted Hay un espíritu Que atormenta Con dolor Su cuerpo Su vida Hay un espíritu Malo Que atormenta Su vida Pero el espíritu De Dios Está aquí Y va a romper Todas Tus cadenas Todas Tus cadenas Todas Tus cadenas Serán Rota En el nombre Poderoso De Jesús Sigan orando Acércala Recibe Liberación En el nombre Poderoso De Jesús Se libre Para siempre Se dañó El hombro Izquierdo Y ha traído Un dolor Por muchos Días En el hombro Izquierdo Viniste aquí Buscando La sanidad Tu hombro Izquierdo Está dañado Hay un dolor Ahí Casi no lo puede Desvantar Todo el que Sufra De los dos Hombros Levánteme Una mano Por lo menos Allí Mujer Grande Tu fe Voy a orar Por ti Pero usted No es la mujer Que La persona Que yo vi Dios La va a sanar La persona Que yo vi Casi no puede Levantar El hombro Izquierdo Donde está Corre al frente Porque será curado Por el poder Del Espíritu Santo ¿Cómo te llamas? Estela ¿Qué tiene usted? Un accidente Hace un año Y tengo mis dos Espaldas Levantadas Y mis El brazo Se me detalló Bien ¿Tiene tu dos Hombro Dañado? Sí, la espalda La espalda De un accidente De un lado Se te duele De un lado ¿Hace qué tiempo es? Un año Hace un año Y todavía sufre De los dos Hombros Y de tu espalda Todo esto Tiene como un hueso salido Tiene como un hueso salido De este hombro Sí Bien Es lo que siente Ahora mismo No lo puede levantar Bien ¿Por qué tiempo Ha estado así? Como ocho meses Que dolor Ocho meses Recibe la sanidad Se sala En el nombre Poderoso De Jesús Mire Yo estoy aquí Para obedecer Al Espíritu Santo La persona Del hombro Izquierdo Caído Por favor No me haga Esperar mucho Porque no tengo Ya tiempo En el nombre De Jesús Mujer Sed sanada De tu espalda Y de tus hombros Y tu hueso salido Vuelva a su lugar Ahora mismo En el poderoso Nombre De Jesús Póngase de pie Señor Acabo de escuchar La voz de Dios Míreme Lo que escuché No tiene nada Que ver con usted Es un secreto De Dios Necesito Necesito que mueve El hombro Muévalo con fuerza Búsquese el hueso salido Que tenía Haga así Mira a ver Si está salido O está adentro Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya se entró Levanten sus manos Jesucristo Te saló ¿Cómo se llama usted? Lucía Gallegos ¿Cómo? Mi nombre Lucía Gallegos ¿De dónde viene usted? De Laredo, Texas De Laredo ¿Está lejos Laredo? Ocho horas Tu hombro izquierdo ¿Por qué tiempo Ha estado así? Tengo como Cinco meses Seis meses Que no aguanto No aguanta el dolor Para levantarlos Un dolorito No lo puede levantar allí Sí Bien mujer Desde que tú saliste De allá Y viniste para acá Desde ahí El Espíritu de Dios Comenzó a coordinar Tu sanidad Te va y sana Del hombro Y yo voy a hacer milagro En tu familia Dice el Señor Sé curada En el nombre poderoso De Jesús Sé curada El Señor me dice Que levante las manos Las dos Allí Levántale eso Está sana Para la gloria de Dios En el nombre de Jesús Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Escuchen bien Jesús Tú eres el sanador Tú eres quien libera Tú eres quien salva Y sin ti Nada Puede ocurrir Confiando en tu palabra Me declaro sano Por la fe En el nombre de Jesús Soy libre De toda influencia Soy libre De todo espíritu Generacional Soy libre De toda enfermedad Por el poder De Jesucristo El Hijo de Dios ¿Alguien lo cree? Denle un aplauso a Jesús Miren Yo sé que ustedes Anhelan que Dios Sane a sus hijos Y todo Y me lo traen Para que yo le oro Yo le oro No hay problema Pero yo no lo puedo sanar Amén Yo solamente Soy un instrumento El que hace el milagro Es el Espíritu Santo Así que si se levantan O no Eso no me avergüenza Porque si se levantan No lo levanté yo Y si no lo levantó Tampoco no lo levanté yo O sea que al final No soy yo ¿Cómo se llama tu hija? Su nombre es Yaelin Rodríguez Estén las manos Sobre Yaelin Señor mío Tú eres Dios De los cielos Que toda la gloria Sea para ti Quítale la cosa Espíritu de Dios No, no Yo quiero que Nada más ore Chiquito de Dios De los cielos Celebr peripherales de la gloria Es el Espíritu de Dios Yelena Gracias. Gracias. que el Señor complete el milagro en esa anilla que lo que comenzó termine el Señor del cielo alguien grite amén y todo lo que están en silla de ruedas oro para que el Señor extienda su misericordia y que su futuro no tenga esa silla ni el suyo amén mija ¿cómo se llama usted? ¿ah? Alison hombre va a morar tiene que estar agarrada ahí ¿no? va a morar Señor a un milagro en Addison en el nombre de Jesús quítele eso vamos a vamos a hacerle la fe da un paso ok 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 da otro paso da otro paso da otro paso da otro paso en el nombre de Jesús da otro paso escúchame mírame escucha bien ¿cómo tú te llamas? Alison mírame Alison vive el Dios todopoderoso así es mírame mírame cree que tú correrá que serás normal que jugará fútbol con los pies créelo en el nombre de Jesús ya el Dios comenzó el milagro en tu hija y él va a terminar la obra llévala caminando hacia allá alguien puede alabar a Dios levante sus manos a los cielos dale el aplauso al Señor levante sus manos ¿cómo se llama ese niño? ¿cómo tú estás Alejandro? ¿quiere que orar por ti? bueno yo voy a orar mueve tus pies inténtalo eso es da un paso uno dos gracias Padre agárralo y ponlo a caminar no de este lado ahí 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 de frente con los dos brazos vamos Alejandro a echarle fe a la cosa Padre en el nombre de Jesús que este niño sea normal que corra que corra como los demás niños y tenga una adolescencia normal que cuando él cree que esté normal póngalo a caminar allí alabe la gloria de Dios alabe la gloria de Dios que él está vivo en este lugar amén amén a su nombre denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes mira el que está como una persona como una persona real habrá alguien que cree eso aquí denle fuerte el aplauso al Espíritu Santo en esta noche aleluya cosas están sucediendo a la gloria de Dios que tendrá que tiene